Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack Lemland y hoy estoy aquí para enseñarles como hacer una pernera cerrada, de esta manera cuando hayamos terminado tendremos algo como esto, y ahora sin más dilación pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, cúter, regla y esterilla Pistola de capadora Tijeras y cinta de carrocero Cola de contacto y un pincel Cremallera Y por supuesto las plantillas Empecemos Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas, dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo, puedes ayudarte de la cinta de carrocero para unir las dos piezas y así cortarlas de una sola vez. Ahora que tenemos las plantillas cortadas podremos pasarlas a la esterilla. Ahora vamos a cortar la plantilla, recuerda que esta plantilla es solo la mitad de toda la pieza, por lo que la colocaremos centrada en un trozo de esterilla sujetándola con la cinta de carrocero por el centro y así podremos marcar perfectamente las dos caras de la pieza. Una vez que lo tengamos marcado lo cortaremos con la ayuda del cúter de precisión. Y ahora que ya lo tenemos todo cortado podremos pasar a colocarla el cierre. En este caso vamos a utilizar como cierre una cremallera. Para colocarla unida a la esterilla primero tendremos que preparar la superficie. Como podemos ver esta esterilla por la parte de atrás no tiene una superficie lisa, así que lo que vamos a hacer es alisarla. Para ello utilizaremos la pistola de capadora. Aplicaremos calor con la pistola de capadora en los dos laterales hasta que la superficie se alice. Y de esta manera obtener una superficie óptima para poder pegar la cremallera. En este caso vamos a pegar la cremallera con la ayuda de la cola de contacto, aunque también es cierto que podríamos coserla. En ambos casos lo primero que tendremos que hacer es marcar la posición de la cremallera en la pernera. En este caso tendremos que dejar un margen de un centímetro en cada uno de los laterales. Una vez que lo tengamos todo marcado, separaremos la cremallera y procederemos a encolar. Pondremos primero cola de contacto en los dos laterales de la pernera. Y ahora haremos lo mismo con las dos partes de la cremallera. Para proteger la mesa de corte y que no se manche voy a utilizar un trozo de esterilla para poder aplicar la cola sin ningún problema. Ten en cuenta que la cremallera tiene que ir mirando hacia arriba, no la vayas a encolar al revés. Ahora dejaremos que la cola haga su efecto. Y una vez esté seco podremos unirlo todo. Lo uniremos con cuidado siguiendo las líneas que hemos marcado. Primero colocaremos la de un lado y luego la del otro. Ahora vamos a comprobar que todo encaja perfectamente. Como podemos ver nos ha sobrado un poco de cremallera por la parte de arriba. Ahora existen dos opciones. Podemos dejarlo así y una vez nos coloquemos la pernera doblar hacia dentro el cierre asegurándonos de esta manera que la cremallera no se pueda bajar bajo ningún concepto. O también lo que podemos hacer es cortar la cremallera sobrante y recolocarle los topes. Para cortar la cremallera podemos utilizar unas tijeras y para colocar los topes nos ayudaremos de unos alicates de punta fina. Quitar los topes es bastante fácil, solo hay que tirar con un poquito de fuerza. Pero la verdad que a la hora de colocarlos otra vez en su sitio es bastante complicado ya que la pieza es muy pequeña. Pero bueno, con un poquito de paciencia lo podremos conseguir. Ahora repetiremos la acción con el otro lateral. Tómate todo el tiempo que necesites y no desesperes. Al final lo conseguirás. Una vez que tengamos reposicionados los topes, volveremos a comprobar que todo encaja perfectamente. Y ahora sí, aquí tendrás lista tu pernera cerrada. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Patreon o Paypal. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.